Música Según la comunidad, el panorama de las basuras en Santa Bárbara se ha convertido en lamentable, pues cada vez es más común ver la acumulación de grandes cantidades de desechos durante varios días. No sé qué está pasando en las empresas públicas de Santa Bárbara, pero es que los basureros, si ustedes se ponen a recorrer los sitios del pueblo, eso está taqueado de basura por toda parte. Las bolsas repletas de desperdicios inundan las calles, lo que permite que perros y gallinazos rieguen los desperdicios por las vías, dificultando el paso de quienes transitan por las calles y andenes, además obstruyendo las alcantarillas de aguas lluvia. Imposible que todo ese animalero, creando enfermedades, perros y gallinazos y de todo, arrastrando las basuras por la calle. Otra vez va a haber una invasión de ratas tremenda. El barrio Palestina es entre otro uno de los más afectados, pues muy cerca a sus casas se están depositando grandes cantidades de basura, lo que ha traído consigo malos olores y presencia de moscas. Oliendo toda esa podridumbre, las aves rapiñas, esto aquí ha sido una cosa miedosa, la gusanera miedosa. La gerente de empresas públicas asegura que esta situación se debe al abundante incremento de basuras en el municipio. El tonelaje de los residuos sólidos en el municipio de Santa Bárbara ha pasado. Antes se estaba recogiendo un tonelaje de 14 toneladas por día. Ahora se están produciendo 20 toneladas de residuos sólidos diarios. Finalmente, los directivos de la empresa de ASEO han dicho que es la comunidad quien debe contribuir para que estas cantidades de basura no se vean en las calles y andenes de la localidad. Es toda la información que se origina hasta ahora de la mañana. Continúen con más información en Teleantioquia Noticias. Gracias por ver el video.